se habla mucho de la triangulación cuando en realidad es un fenómeno económico tan antiguo como el propio comercio exterior se conoce como triangulación u operaciones triangulares en comercio exterior a aquellas operaciones en las que intervienen tres o más actores el fabricante o exportador el intermediario o trader y el cliente final comprador o importador estas operaciones tienen la particularidad de que el envío de la mercadería se hace de forma directa desde el origen al destino sin necesidad de que el producto pase por el país del intermediario y esto es muy importante como ejemplo podemos mencionar que la inmensa mayoría de fabricantes de muchos productos se encuentran en países asiáticos que en muchos casos no disponen de infraestructura por ejemplo en territorio americano ante tal situación el intermediario americano facilita el contacto entre el comprador en la región y el productor asiático ya sea aportando la plataforma en la que se realiza la operación y controlando la gestión a nivel logístico y con las posibles incidencias que se puedan dar como asimismo aportando financiamiento de ser necesario la triangulación no es más que la intermediación en escala internacional las principales razones que promueven el comercio triangular de diferentes modos son el desconocimiento de los mercados internacionales lo que lleva a que se busquen especialistas en determinados mercados que compren y vendan tienen fuerza de venta la posibilidad de vender la mercadería a un cliente que a la vez financie la producción y la revenda a diferentes mercados en vez de fraccionarla y tratar de colocarla el mismo productor en diversos mercados lo que conlleva diferentes costos también la complejidad de los principales mercados internacionales y sus barreras no arancelarias principalmente a la estandarización y normalización de productos esto demanda un conocimiento profundo y una estructura de distribución existen países con una antigua tradición comercial como algunos de europa occidental que tienen un know-how clave sobre canales y sistemas de distribución en el comercio mundial y ofrecen una ventaja comparativa adicional el intercambio compensado es otro elemento que se utiliza como método de preferencia para triangular operaciones los boicots económicos entre los países más que un arma de presión resultan bueno un campo fértil para que las operaciones triangulares se realicen es conocido que en la mayoría de los casos los países que sufren boicot terminan consiguiendo a través de países intermediarios la mercadería que requieren incluso del mismo país que los boicotea por último el ejemplo de suiza que aparece como triangulador en el comercio internacional de muchos países aún cuando su papel sea más bien el intermediario para el pago de la mercadería la triangulación de operaciones puede ser un reflejo del atraso del sector del comercio exterior y de la ineficiencia económica general de un país y en eso tenemos que estar atentos porque vivimos en un mundo globalizado en el que el comercio puede llegar a conectar intereses y operadores de todo el mundo de un golfo un un un